Soporte crítico que envía Bitcoin a 58.000 dólares. Vamos a verlo porque es crítico, es importante. Quiero que veáis el punto exacto y, como siempre, el por qué. Porque no se puede decir, esto es así, porque, bueno, tengo una bolita mágica. Vamos a verlo, pero yo no tengo bolita mágica, yo simplemente tengo análisis técnico y, bueno, pues, algunas veces funciona. En fin, el ETF Flow, lo que entró ayer en los ETFs de Bitcoin, fue un pastizal. Entró, por lo menos, en BlackRock, en el resto, pues, ya sabemos. Pero importante que en BlackRock entre esta cantidad, que el resto salga muy poquito, e incluso que Grayscale se mantenga cero, es una noticia importante, noticia noticiosa. Bueno, el día 23 de agosto no fue tanto porque estuvo mucho más repartido. Entonces, bueno, vamos a ver, tengo mucha curiosidad por los datos de hoy con este retroceso. Eso esperado, esperado, ya lo llevamos diciendo, ¿no? Entonces, claro, tampoco es algo lógico, algo normal, algo sano. Pero, oh, pero, tiene un punto del cual no deberíamos pasar. En fin, como noticia muy, 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 súper mega positiva, bueno, tengo dos cosas que os van a encantar. Yo creo que os va a gustar mucho. Primero, que los exchanges de Bitcoin registran el tercer mayor flujo de salida neto diario desde 2024, de todo este año. Entonces, creo que es súper importante darnos cuenta de que está saliendo la pasta de los exchanges. ¿Vale? Importantísimo. Y, por otra parte, y creo que para los que llevamos muchos años en esto, IOTA completa la fase precomercial de la blockchain de la Unión Europea. Ya sabíamos, bueno, lleva muchos años, si vais a la página web de la Unión Europea, vais a ver cómo los protocolos de IOTA se han utilizado para la ciudad inteligente, etcétera, etcétera, de la cual en España se ha estado, fue la ciudad en su día que se eligió y en la que se han estado haciendo un montón de pruebas. Cada ciudad, bueno, pues de las europeas, hubo varios países con los que se han colaborado y han estado ahí haciendo cositas, así que, bueno, ya está ahí, muy, muy bien. Me alegro mogollón por IOTA, IOTA, lo que tiene es una mala gestión, digamos, de marketing, ¿no?, de sus cosas. Entonces, bueno, creo que es una muy buena noticia que IOTA esté en esa fase, así que los IOTAeros estamos de, bueno, de buena mañana. En fin, vamos al USDT Dominance, la dominancia del USDT, que decíamos que había roto esta línea de tendencia, había ido al alza y lo importante era pasar la resistencia, vamos a ponernos en diario, ¿vale? Lo importante en diario es que pase esta resistencia para que Bitcoin se fuese para abajo. Lo normal es lo que está haciendo, es decir, más allá de esta línea en cuatro horas, que, bueno, pues es relativa, ¿vale? Esta la tiramos ayer de cuerpos, ¿vale? Mimos cuerpos, el que la ha pasado, es relativa, puede hacer pullback e irse arriba, pero lo importante está aquí, porque esto es una zona bastante amplia, la zona de ahora mismo resistencia, que fue un soporte importante, ha sido una resistencia, fue un soporte, se ha perdido y se está retesteando. Este retest es súper importante, pero este no es el que nos interesa para Bitcoin. Bueno, de momento, Bitcoin, las líneas que tiramos esta mañana, bueno, ya ayer y antes de ayer, bueno, bueno, dejamos unas operaciones inclusive hechas, hemos hecho una compra aquí, otra compra aquí, un poquito más arriba, como siempre, vale, primer pivote, paramos en él, justo, ¿eh? Increíble, paramos en él, intentó rebotar, no pudo, como es evidente, y nos vinimos abajo, era lo que esperábamos, y nos vamos al segundo pivote. Del segundo pivote, que es una zona más amplia, no es un punto exacto, porque tenemos, veis, los toques aquí, tenemos incluso, si nos fuéramos a tirar de aquí en una hora, no, yo creo que sería más adecuado irnos a cuatro horas, y ver, porque aquí tenemos un cierre, pero sin embargo, este cierre está más abajo, este cierre está un poquito más abajo, entonces, podríamos tirar un rectángulo, ¿vale?, que es lo que ya sabéis que yo suelo hacer, porque son zonas, entonces voy a tirar un rectángulo desde esta mecha, que es la más alta, hasta este cierre que hay aquí, ¿vale?, este cierre que hay aquí, porque, ¿por qué no a este cierre que está más abajo?, pues porque aquí tenemos un cierre y dos cierres, y en la parte superior tenemos un cierre y otro cierre, con lo cual creo que es más que suficiente, además en la parte inferior tenemos un cierre, dos cierres, tres cierres, suficiente como para generar el rectángulo. La parte superior del rectángulo, ¿qué lo conforman?, lo conforman, bueno, pues mecha, mecha y mecha, ¿sí?, tres cierres y tres mechas, me parece que es totalmente adecuado. ¿Qué ha pasado?, que según hemos llegado a esa zona, en principio la línea marcada, ¿vale?, la línea marcada porque es el cierre de cuatro horas, ha sido perfecto, ha sido perfecto. Ahora bien, dentro de lo que es la zona de soporte, bueno, pues hemos entrado y de momento estamos saliendo. De momento, ¿vale?, esto hay que cogerlo con pinzas, y vamos a ver qué soporte y por qué es importantísimo. Yo pienso que desde aquí tenemos que tener un rebote mínimo, mínimo al menos hasta la zona de los 62.750, ¿vale?, es decir, otra vez la zona de la línea naranja, este cierre que hay aquí, ¿vale?, en 62.800, pero más o menos de eso digo 62.750, es algo intermedio porque es una zona amplia. ¿Después qué pasará? No lo sé, no lo sabe nadie. Yo personalmente no lo sé. Si alguno lo sabe y me lo dice, pues estaría muy agradecido. Bueno, dicho esto, soporte, zona clave. Vámonos a verlo aquí, en el semanal. Bien, ¿qué tenemos en semanal? Tenemos una vela de una recuperación súper importante, la media de 50, una vela de indecisión y una vela punch, súper potente, de la semana pasada, que estuvo muy bien, una vela de un 10%, y ya estamos quitando un tercio de esa vela. Ahora bien, tenemos un cierre y un soporte. Fijaros qué ha pasado, ¿qué ha pasado aquí? Nos apoyamos en la media de 50 que está moradita y esta EMA 20, que es esta línea naranja, la EMA 20, la sobrepasamos y ahora estamos retesteándola. Fijaros que en semanal hemos ido clavadito, clavadito ahí, EMA 20, ¿sí? Pero no es solo eso, es que son estos cierres que tenemos aquí de la semana del 6 de mayo y de la semana del 13 de mayo donde se rebotó a ir a buscar ese máximo. Es una zona súper importante, ¿sí? Entonces, la última vez, fijaros que cerramos justo en la zona, abrimos y nos fuimos a hacer el máximo que hemos hecho esta vez. Otra vez para abajo y, bueno, pues ahora estamos apoyando. El conseguir que esa zona sea el apoyo está perfecto. Ahora bien, perderla, ¿dónde nos lleva a perderla? Pues al mínimo anterior. ¡Pum! 58.000. ¿Sí? 58, 58, 58. Entonces, claro, lo ideal que es sostenerla. ¿Y de momento se sostiene? Bueno, de momento, pero claro, estamos a martes. Vamos a ver qué pasa a lo largo de la semana porque lo lógico, después de una semana como fuera la pasada y de estas anteriores, cuidado, es que venimos desde la semana del 5 de agosto, lo que ha sido todo el mes de agosto, una recuperación importante, claro, estamos al final de mes y, bueno, eso nos puede castigar un poquito. Estamos con los resultados de las tecnológicas. La vida hay un poquito de todo. Estamos con que si el precio del dinero va a subir o a bajar y mucho dinero en los mercados tradicionales. Estamos con, otra cosa importante, el RSI, ¿veis? El RSI semanal. Recordad que decíamos que si aquí había un suelo y aquí había otro suelo, era importante romper esta línea y no hemos sido capaces. Por eso no estamos yendo abajo. Pero, claro, llegamos los días de la semana. Hay que cerrar la semana. Esto es lo importante. Entonces, dicho esto, si no podemos romper esa línea RSI, si no podemos ir al ASE y perdemos ese soporte, lo más probable es que volvamos a bajar ahí y por debajo de la zona de 58. Así que vigilarla. Mínimo importante, más importante de verdad, lo tendremos aquí en los 55, 715. Estos cierres que hay aquí y que irán en confluencia junto con nuestra importante, la media de 50, ¿vale? Está un poquitito más abajo. Entonces, es una zona súper importante. Pero, de momento, lo he dicho, estamos a martes. Todavía es pronto. Si no vamos a diario, bueno, pues vemos que hemos tocado. Estamos apoyándonos en la media de 50. No la hemos perdido. Hemos llegado, inclusive, a la M20 a tocarla en diario. Está bien, pero estamos peleando con esta zona. La media de 100 y la media de 200. Y en 4 horas, pues nos estamos apoyando en la de 200. Súper importante, ¿vale? Mantenerla y que las... Estas vayan a la alza. Aquí tenemos un cruce muy positivo, pero, claro, de momento, hasta que esto empiece a reaccionar, puede pasar un poquitito. Puede haber una recuperación más o menos en V, como un pajarito. Es decir, que haga esto, caiga y haga esto. Sí, por supuesto. Pero vamos a cogerlo un poquito con pizas. De momento, las zonas de soporte que teníamos marcadas están funcionando a la perfección. Así que es lo que tenemos que hacer. Pero vigilar muy, muy bien, muy, muy bien, ese cierre semanal, ¿vale? Este cierre semanal, porque no se debe perder la zona de los 61.400... 62.000... Vamos a ver, exacto. 61.450, ¿vale? 61.450. 61.450. Encantado, bingo. Bueno, pues eso, que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Es una zona muy importante. ¿Por qué? Porque ahí habría un corto ya más, más abajo, 6.000, 6.000 pavetes. En fin, sigamos. El dólar, no, el total market, el total market está en zona de soporte, igual que Bitcoin. Bueno, pues ha llegado, se ha llegado a una zona de soporte, está ahí haciendo... Después de llegar a una resistencia, vamos a volver a cambiarla, porque está, en realidad, a ver, pa, pa, a nuestras plantillas, y le decimos que es una de resistencia, ¿vale? Después de tocarla, se nos ha venido abajo, a una zona que es de soporte, lo tenemos bastante claro, ¿no? Soporte, 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 vale, pues... Ahora, en teoría debería de parar ahí, después de este movimiento, voy a la alza, retrocedo, corrijo, voy a la alza, retrocedo, corrijo, voy a la alza, a ver si es capaz de romper, e ir al menos hasta esta línea de tendencia, porque ya hemos dicho, y yo creo, y creo que todos creemos lo mismo, que el objetivo de todo este movimiento es la zona de 68.000, a ver si la tengo por aquí, ay, 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 aquí, ¿vale? Es esta línea descendente roja, ta, 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 pues ese es el objetivo, ¿vale? Zona de 68, 70, creo que aquí está un poquito... Esperamos, 68, para mí, ¿eh? Me puedo equivocar. Hay muchos indicadores que nos van diciendo, mmm, estamos en zona de rebote. Vale, Total Market, ya hemos dicho que está en zona de soporte, y la dominancia de Bitcoin, de momento sigue, y ahí atacando esa línea de tendencia, ya, bueno, ayer cerró por encima, hoy sigue atacando por encima, la línea de tendencia tampoco, también es una zona, no es un punto exacto, pero bueno, dentro de toda esta zona, que es nuestra zona de confluencia, la zona horizontal y la zona de línea de tendencia, parece que quiere ir más alza. Bien, seguimos, el dólar index, por su parte, hoy otro poquito a la baja, esperamos que se nos venga a este punto, es que fue estos máximos, con este mínimo de apoyo, 99,500, quizás la zona de 100 puntos se quede ahí un poquito parado, ya veremos, pero vamos, que tiene mucha pinta de ir ahí. Por su parte, Solana llegó a la línea de tendencia, y de momento retrocede, lo que hace, pues todo hijo vecino, pero bueno, esquema actual, tenemos un máximo, hemos buscado un mínimo ascendente, y ahora deberíamos de buscar, antes de perder un poquito más, romper esa zona, para tener otro máximo ascendente, al menos en ese corto espacio de tiempo, tiene que hacer eso, y tiene que conseguir dinerito, para irse más arriba. En cuanto al resto de altcoins, en el día de hoy, en la parte negativa, tenemos CHR, Jarmelos, 10%, Prisets, 10%, Lineware, 9,57, hay un poquito de sangre, pero poquito, 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 Riff, Lent, Cirrus, Río, ya está en el 4,72, por debajo del 5%, así que bueno, pero hay muchas, en 4, 3, 2, ahí hay bastante, 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 pero bueno, pero muy bien por otro lado, porque sin embargo, en el lado positivo, también hay bastante chicha, hay más que en el lado negativo, aunque la mayoría están tanto, entre el 3% y menos 3%, es donde está la mayoría, entonces bueno, un poco plano, pero aquí también tenemos a BSV, INTR, FASAN, y TON, que se recupera, reggaetón, con el reggaetón que está mareando, madre mía, así va esto como debe ir, 8,5%, bueno, pues ahí está, yo sigo pensando, y vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer, creo que es una buena oportunidad, toda esta zona de suelo, igual que hizo aquí, vamos a ponerlo, una zona de suelo, y a partir de ahí, boom, pues en este ciclo, tiene acceso a una zona de suelo, y a partir de ahí, boom, para arriba, el dibujo va a ser muy similar, eso es lo que yo creo, Neblius 7%, Zano, Noodle un 5,39%, Idex también un 5%, Audio, Acro, Ren con un 3%, STX un 2,44%, y ya poca chicha, porque bueno, esta cosa, pues bueno, ya son pocos beneficios, pero bueno, todo lo que sea, sumar, sea mucho, sea poco, bienvenido sea, Maker 1,154, por ejemplo, muy bien, intentando atacar, esta zona de resistencia, ya ha roto la línea de tendencia, ha hecho el pullback, y se vuelve a intentar atacar, la zona de, después del pullback, atacar nuevamente, la zona de resistencia, una vez rota, si rompe los 2,200, pues se irá, de momento, hasta los 2,580, 2,590, más o menos, ¿sí? Y de ahí veremos lo que hace, ¿por qué? Pues porque aquí lo que tenemos es otra línea de tendencia, diferente, ¿sí? Y es lo que tenemos que, es la siguiente pelea, más o menos, la pongo ahí, toque aquí, toque en cuerpo, toque en mecha, tres toques, cuanto más toques tenga una línea de tendencia, más fiable es, ¿y qué hace falta para tirar una línea? Pues lo de siempre, dos puntos, dos puntos, a partir de ahí, todo lo que toque, mejor, bueno, tampoco hay mucho más que añadir, Nakamaná, Litecoin, por aquí anda, ICP, Polis, también recuperando un 1,16, no está mal, después de este punch que hizo, ahora retrocede, a ver si donde la zona que está, es consolida, y sigue hacia los 30 centavos de dólar, Ripple también anda por aquí, XRP, así que bueno, está bastante la cosa, bastante, bastante interesante, muy, muy, muy bien, ahora nos faltan estos señores, estos señores de los futuros, del futuro del mundial, pues que empiecen a seguir comprando, vamos a ver qué tal han sido las compras de hoy, qué tal ha habido el movimiento, el volumen que de momento que nos dice, no es muy allá, nada del remundo, quedan 25 minutos para que cierre, así que bueno, tampoco, bueno, 25 minutos, no, no puede ser así, 25 minutos, como pasa el día, madre mía, así que bueno, vamos a ver mañana qué tal son los resultados, y sobre todo, esas noticias de NVIDIA, yo no he visto si son positivas o negativas, imagino que serán positivas, y van a hacer que el mercado se recupere a lo largo del día de mañana, cualquier noticia sobre NVIDIA, os lo agradecería en comentarios, vale chicos, así que, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, como siempre hacemos, vamos a terminar con Bitcoin en el corto espacio de tiempo, en una hora, creo que es interesante, ver cómo ha venido, ha llegado a la zona que queríamos, ha hecho un fake out, una zona por fuera de esa zona de soporte, aunque es una zona en realidad, de esa línea, vuelve a recuperar, arriba, arriba, a ver si se nos va, al menos de momento, a la zona de los 62, 700, este apoyo que hay, esta zona de apoyos que hay aquí, debería intentar ir a probarla, y bueno, si hace más arriba, y se viene a intentar probar, lo que es la resistencia de verdad que tenemos ahora, en 63, 751, pues también estaríamos de enhorabuena, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo es invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.